El proyecto turístico nacional fue presentado por autoridades de la empresa portuaria nacional por orientación del presidente comandante Daniel Ortega y vicepresidenta compañera Rosario Murillo. El puerto Gaspar García Laviana será construido en Moyo Galpa, isla de Ometepe, en el departamento de Rivas. La inversión será de aproximadamente dos millones de dólares y las obras iniciarán el 20 de este mes de junio. El área que vamos a ocupar, el área de intervención, son aproximadamente de 11.780 metros cuadrados que equivale a 1.7 manzanas, casi dos manzanas aproximadamente. Vamos a tener boletería, garitas de control de los vehículos, parqueo, vamos a tener los muelles de atraque, donde vamos a tener las rampas, patio de maniobra, porque ahí vamos a tener, van a circular camiones de mayor longitud, pues cabezales que son cisternas que llegan a dejar combustibles. Vamos a tener una parada de buses, pero va a estar afuera del proyecto. Vamos a hacer allí una bahía, porque ahí llega un bus con pasajeros y con turistas a dejar el lugar para que ellos se muevan ya en los ferries. Vamos a tener Kiosko, lugar para rentar motos, porque ahí eso lo está pidiendo la población, y una tienda de artesanía de todo lo que producen los artesanos de la zona para que se vendan a los turistas cuando lleguen a ese lugar. Un stand de cafetería es necesario, la terminal de pasajeros también, una tienda, ¿verdad?, donde van a haber equipos para pesca, todo tipo de equipos para pesca, así como la que tenemos allá en San Juan del Sur. En una segunda etapa se construirán otros atractivos espacios para la concentración y recreación de las familias y turistas extranjeros. En la segunda etapa que tenemos vamos a tener la plaza central, los kioscos gastronómicos, restaurantes, juegos infantiles para niños. Vamos a tener ahí un monumento de la historia de los indígenas de la isla. Un faro mirador que queremos instalar también ahí en la zona. Vamos a tener un mural ahí en la zona, sanitarios. Ahí pueden ver ustedes las vistas nocturnas en su conjunto, cómo se observaría. Esa va a ser la terminal de pasajeros con capacidad aproximadamente de 100 a 150 personas, ¿verdad? Con todas las condiciones, con sus abanicos para que no sientan mucho calor, ¿verdad? Y todas las condiciones para darle de lo que es, vamos a tener internet, wifi. Ahí pueden ver ustedes ya en esa, el estacionamiento donde van a atracar los ferries, el estacionamiento del vehículo y de los camiones de mayor capacidad que van a pasar directamente a una calle de circulación que no va a afectar nada en lo que es la movilización de sus equipos. No, ni vamos a tener ningún tipo de problema con los visitantes o los turistas que van a salir por el otro lado. Ahí pueden ver ustedes el lugar de acceso. Ahí se baña la gente porque es una agua limpia, ¿no? Ahí se baña la gente y vamos a ponerle ducha ahí para que tenga mejores condiciones, ¿verdad? Ahí tenemos ya lo que es la área de restaurante, ¿verdad? De restaurante. Entonces ahí tenemos una zona viva para que se estrese la población y los turistas que llegan con mucha frecuencia. Durante la presentación del proyecto del puerto Gaspar García Laviana, el presidente ejecutivo de la empresa Portuaria Nacional informó sobre el positivo crecimiento en el dinamismo económico y turístico en esta zona de la isla de Ometepe. Suma un total de 493 mil personas, incluyendo los turistas y el personal que vive en la zona y los comerciantes que se mueven frecuentemente en la zona. Y se mueve en el año aproximadamente 285 mil 480 toneladas de productos en la zona. Se ha venido desarrollando lo que es la agricultura de una manera acelerada. Ahí es donde se produce la mayor cantidad de plátano, que no solamente es para el consumo interno, sino también para lo que es exportación. Se produce sandía, se produce lo que es también tabaco, lo que es el aguacate, ¿verdad? Se produce el maíz y eso sale con mucha frecuencia para el comercio. Se lleva aceite para vehículos, para cocinar, se lleva arroz, frijoles y azúcar para lo que es la población y también para atender a los turistas que llegan. El puerto Gaspar García Laviana tendrá una infraestructura moderna con una diversidad de sitios que atraerá más al turismo nacional y extranjero, así como al comercio en esta zona del país. Kenia Doña, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.